DATOS FASCINANTES ACERCA DE MONARCAS BRUTALES Hola y bienvenidos. Antes de comenzar les pido por favor suscribanse al canal, presionen el boton de like y compartan los videos. Y asi creamos una familia de amantes de la historia. Muchisimas gracias. El rey Fernando I de Napoles fue un gobernante increiblemente despiadado. Aunque poseia una gran habilidad politica, su metodo de dominar al pueblo era cruel y desastroso. Fernando tenia muchos adversarios, especialmente otros reyes que codiciaban su importante territorio de Napoles. El salvaje rey tenia un museo de momias de los cuerpos de sus propios enemigos, embalsamados, y los ponia por todo su castillo como si fueran parte de su pavorosa corte. Tambien lo conocian por el nombre de Ferrante y este era el hijo ilegitimo del rey Alfonso V de Aragon, quien tambien era gobernante de Napoles y Sicilia. Tras Alfonso morir, Fernando a sus 35 años accedio al trono de Napoles. Su reinado fue amenazado inmediatamente por el papa Calixto III, quien declaro extinta la casa real de Aragon y anuncio que el territorio le pertenecia a la iglesia catolica. Un nuevo papa Pio II eventualmente dejo a un lado el tema y reconocio su titulo oficial de soberano. Fernando tambien tuvo que lidiar con una violenta y larga rebelion de la nobleza napolitana, que queria instalar a Juan de Anjou como su nuevo rey. El rey Fernando pudo aplacar todos los ataques gracias a sus delicadas alianzas con duques italianos que cambiaban de dia a noche. El tambien corria las finanzas de Napoles bajo un monopolio severo y deshonesto y mantuvo un gobierno extremadamente opresivo, asesinando a cualquier enemigo que intentara cambiar su politica. La reina Maria I de Inglaterra es mejor conocida por su nombre Maria la Sanguinaria. Ella es notable por su intento de cancelar la reforma anglicana que habia comenzado bajo su propio padre Enrique VIII, quien autorizo la separacion oficial de Inglaterra de la iglesia catolica. Maria restauro el catolicismo en sus territorios y ordeno cientos de escalofriantes ejecuciones de disidentes religiosos, con su destino final ser quemados en la hoguera y por eso sus criticos protestantes la llamaban Maria la Sangrienta. El fanatismo religioso estaba completamente desenfrenado durante el reinado de Maria, ya que la sociedad inglesa habia sido catolica por varios siglos y oficialmente protestante por solo 20 años. Aun asi, la intolerancia de la reina Maria hacia los protestantes fue severa. Maria fue la primera mujer que reino sobre Inglaterra por derecho propio y sofoco varias impetuosas rebeliones a base de ejecuciones masivas, que ocurrieron al ella casarse con el catolico rey Felipe II de España. Vlad el empalador, famoso por sus castigos brutales y mejor conocido como el implacable Vlad Dracula, nombre que inspiro la leyenda ficticia de dicho vampiro, fue el rey de Valaquia, una region importante de Rumania. Este despiadado rey saca su nombre de la inhumana manera en la cual ejecutaba a sus enemigos, al empalar sus cuerpos con una estaca de madera y dejarlos en el campo de batalla para impactar monstruosamente a cualquier adversario. Vlad tuvo que defender su posicion de monarca ferozmente contra las fuerzas de reinados cercanos como Hungría y Moldavia, al igual que el formidable imperio otomano encabezado por el sultan Mehmed II. Este ultimo lanzo una gran campaña militar contra Valaquia, pero el ejercito de Vlad termino saqueando innumerables aldeas y masacrando decenas de miles de personas en los territorios otomanos de la misma abominable manera de siempre, el horrible empalamiento. Las anécdotas de su inmensa crueldad se empezaron a extender por toda Europa y asi, el mito del temible Vlad el Empalador sirvio como inspiracion para la obra literaria del escritor irlandes Bram Stoker titulada El Conde Drácula. Y ustedes, ¿Conocen otros datos acerca de Monarcas Brutales? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y por favor suscríbanse. Gracias por ver el video.